Sábado por la mañana, Mordor, sigue lloviendo y Ahocha.info trabajando en el filo del filamento. Y hemos venido a Mendillerry para conocer qué es Aranzadi. Bueno, sí, claro, eso es Aranzadi, pero hoy lo que venimos a conocer es Aranzadi 2015. Armando, hoy habéis hecho la asamblea, ¿qué ambiente ha habido? A ver, ambiente. Pues ha sido un ambiente muy bueno. ¿Qué espacio va a ocupar Aranzadi? Vale, guay, esa es la pregunta difícil, ¿no? Más que ocupar un espacio, lo que yo creo que hace o intenta hacer Aranzadi es abrir un poco ese espacio. Como hay un momento de convulsión política, que es evidente en todo el Estado, ¿no? Pues el desarrollo de Podemos, los guañem en Barcelona, la propia crisis de la deuda soberana, ¿no? Yo creo que ha afectado. Si tú abres el espacio, si tú dejas simplemente un hueco en el medio, empieza a aparecer un montón de gente que no había participado en política y que siente que aquí, o que puede sentir que aquí sí, que no está la cosa como muy determinada, puede participar y opinar. Y generalmente las opiniones de esa gente que no ha participado nunca, para mi sorpresa, son bastante radicales y bastante transformadoras, ¿no? Soy bolivariano de convicción, creo en el verbo de la revolución. No se trata de quitarle el hueco a nadie, sino de abrir un espacio a esa gente que no va a participar de ninguna manera si no hay una cosa como esta, ¿no? La gente se pregunta, ¿qué es Aranzadi? Yo creo que es una iniciativa de personas a título individual, en la cual queremos que participen tanto gente ciudadana, que nunca ha estado en la política, también queremos que participen gente de momentos sociales y también gente de partidos, pero a título individual. Digamos que es una herramienta más para la política y para fomentar el cambio en Iruñerría. Por ejemplo, vamos a hablar, en la mesa de H. Bildu, ya con tres patas, Aralar, Sortu y Euskal Kartasuna, ¿no os gustaba ser la otra pata? ¿No os veíais o no os gustaba el menú? Bueno, en realidad no tiene que ver tanto con lo que nos gusta o lo que no nos gusta. O sea, nosotros no queremos competir con la izquierda de Erzale, ¿no? Sino que, bueno, nos parece que es importante crear otras herramientas más de cambio y que también que aúnen, igual, a otras personas que no se sienten tan sensibilizadas con las políticas de Bildu. Ir de la mano, ¿no? Podríamos decir. Más que competir, por supuesto. Para echar a la casta del gobierno de la ciudad, ¿no? ¿Vosotras no tendríais que preguntar en Madrid a ver si se puede pactar con Bildu? No, evidentemente eso no va a ser así. Ya dijimos desde el principio que esto iba a ser una iniciativa ciudadana y además que iba a ser una cosa autónoma. Todo tema de pactos con otras fuerzas se preguntarán a la ciudadanía que nos haya votado. Nunca va a haber acuerdos o pactos en despachos. Y la gran pregunta, ¿qué partidos van a participar en Aranzadí? Bueno, la respuesta no está clara porque llevamos desde noviembre en contacto con los partidos que no han pertenecido a lo que se llama la casta, ¿no? Hemos contactado con ellos en diferentes ocasiones y, bueno, ahora los partidos tienen que decidir de qué manera se van a diluir o no en Aranzadí. Es decir, la respuesta no está clara. ¿Eco entra en Aranzadí y no entra? ¿Cómo está la cosa? ECO apuesta por las candidaturas ciudadanas y de confluencia que se están dando en todas partes y, de hecho, apoya a Aranzadí. No como partido, pero también apoyando como personas individuales que entran en una candidatura al Ayuntamiento de Pamplona. ¿Esta es una candidatura de izquierdas o no es ni de izquierdas ni de derechas? Esa maravillosa ideología que no tiene nada que ver. Buena pregunta. Yo creo que es de izquierdas en el sentido de izquierdas, pero vamos, según le vayas preguntando, te irán dando definiciones diferentes, pero yo creo que sí que la propuesta es de transformación, de ruptura con la política actual del Ayuntamiento, o sea que sí de izquierdas. ¿Ecologista? El mileniarisme. Ahí estaremos, yo creo que sí. Sí, hay propuestas ecologistas muy interesantes, transporte, energía, rehabilitación de vivienda. Bueno, Paz, aquí hay mucha guerra. Mucha, mucha. Mucho tomate, mucho tomate. ¡Guate! ¡Aquí hay tomate! Paz, cuéntanos, ¿tú quieres la de la cola de esta movida o qué? Sí, más o menos, con más glamour, pero básicamente sí. Hoy asamblea, hoy asamblea potente, movidita. ¿Llegará Aranzadía hasta el Ayuntamiento de Iruña, sí o no? Sin duda, yo creo que sí. Pues con la gente que se quiera sumar, pero bueno, yo creo que seremos un grupo potente y podremos estar ahí, sí. ¿Tú te vas a presentar a las primarias para ser candidata al Ayuntamiento, sí o no? No. No. No tengo que ser, yo no. ¿Alguien tendrá que ser? Alguien tendrá que ser, sí. Pero yo no voy a ser. A ver si al final vais a conseguir presentados a las audiciones y no vais a tener candidata. Y hay personas, y hay compañeras que se quieren presentar, sí. Sí, sí. Yo en principio no me voy a presentar. Estoy sufriendo muchas presiones. ¿Qué quieres decir? Pero no lo voy a hacer. ¿Entonces no vas a ser la de Colau? No, 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 me quedaré en la retaguardia. No puedo pactar, coa hecho ella, no. ¿Qué va a hacer Aranzadía para salir de esta cárcel que nos impone UPN en Iruña? Pues hay un montón de propuestas a todos los niveles. Todavía el programa está en construcción y además queremos que sea un programa en permanente construcción donde la gente participe y aporte. ¿Qué ha pasado durante todos estos años en esta ciudad para que gente que venís más de sectores libertarios y autónomos decidáis finalmente acceder a lo que sería la política institucional? Pues básicamente yo creo que nos hemos empoderado. ¿Qué ha pasado? Pues supongo que estamos muy cansadas, muy hartas, ¿no? Bueno, Andrés, ¿podemos o no podemos con Aranzadía? Yo creo que el reto fundamental que tiene Aranzadía en este momento es conseguir aunar voluntades que en este momento están insuficientemente expresadas. ¿Pero dónde está la pelota? ¿En Iruña, en Madrid o en qué asamblea está la pelota de decidir si bien con Aranzadía o no? Hombre, el ámbito de decisión con respecto a cuestiones municipales es Iruña. La pelota está claramente en Iruña. Andrés, estoy a confidencia. Se oye por ahí, se rumorea a Naitasuna, Pablo Iglesias. ¿Va a venir Pablo a la Naitasuna de Iruña, sí o no? Tic, tac, tic, tac. No tengo ni la más remota idea. Tic, me haría ilusión. Tac, te gustaría ver a la Naitasuna lleno. Claro, cómo no. Iñaki, incansable militante en el movimiento popular y ahora te hemos visto también ahí en la mesa de Aranzadía. Esto es un salto hacia la política. Bueno, yo me sigo considerando un activista de movimiento pero creo que los momentos nos exigen un poco que demos un cierto salto cualitativo. Por lo menos pelear desde la base el que podamos tener en Iruña una plataforma ciudadana que luche por cambiar la ciudad. Del 15M a Aranzadi, ¿qué es lo que queréis traer de ese movimiento a esta candidatura? Hombre, bueno, nosotros consideramos que Aranzadi es, digamos, un heredero lo más fiel posible de lo que era el 15M. Es un poco la articulación política de aquello que era un movimiento social, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que la gente que participa en política no se acabe convirtiendo en casta? Bueno, pues realmente tener mecanismos de revocación para que no duren ni un minuto si cometen, digamos, una ilegalidad, si se corrompen o si no siguen las políticas que quiere la ciudadanía. Es el momento un poco de conseguir que la política no sea una cuestión de profesionales sino que sea de ciudadanos. Y como toda buena asamblea, la cosa acaba en el bar. Otra vez estáis aquí, no veas si sois pesados, hijo. Bueno, hoy no nos vas a cantar una… Ah, ¿sí? ¿Queréis que os recite algo? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues si queréis os voy a recitar el programa, el programa político de Podemos en lo que respecta a democracia y participación. Las medidas que proponemos son las siguientes. El presupuesto participativo. ILPs, consultas vinculantes sobre aquellas cuestiones relevantes que afecten al futuro colectivo. Cogestionar de un modo alternativo los bienes públicos y ser constantes cediendo competencias relevantes a la mesa o consejo preceptivo. Cultura ausquera, foros ciudadanos, transparencia total de un consistorio para que sea un órgano notorio. Devolverle la calle a los paisanos, hoy reglada por filo peperiano y hacer de ello un lugar satisfactorio. Entre tanto, que todo está cambiando es claro y evidente. Echen solo un vistazo de Levante a Poniente. Por fin llegó el momento de que la buena gente se embarque en un proceso de afán constituyente. Nos vemos en las plazas, en las asociaciones, en marcha y marea y movilizaciones. Nos vemos exigiendo que las instituciones vuelvan a ser del pueblo y no de unos bribones. Desde Mendillorri hemos retransmitido para Ocha.info, el periodismo que se moja. ¡Gracias!